Se les dice a diario que se ha salido de la crisis económica, se les intenta convencer de que la recuperación es un hecho, pero cuando entran al mercado laboral los jóvenes italianos se enfrentan a sueldos bajos y contratos a menudo precarios y temporales. La media italiana de desempleo juvenil es cercana al 35%, es una de las cifras más altas de Europa y en algunas partes del país se llega al 60%, sobre todo en las regiones meridionales. Pese a lo impactante de las cifras, son muchos los que no están dispuestos a buscar trabajo fuera de su lugar de residencia, hasta el 60% de los jóvenes italianos de entre 20 y 35 años, según un último informe de la Oficina Estadística Europea Eurostat. En algunos casos irse resulta mera supervivencia y claro, entre sobrevivir fuera o en casa es normal que uno decía quedarse donde ha nacido, donde tiene apego, donde están sus conocidos. Según el citado estudio, solo el 7% de los jóvenes parados italianos se iría a otro país europeo a buscar trabajo. Debemos encuadrarlo en un contexto europeo y un joven que está dispuesto a irse se encontrará con empleos precarios, mal pagados, donde no existe el concepto de movilidad ni de asistencia social fuerte. No crear empleo para los jóvenes puede poner en riesgo el mantenimiento de las pensiones, indican desde los sindicatos. Mientras tanto, Italia se encuentra a la expectativa de saber quién dirigirá el país. Una de las asignaturas del nuevo gobierno será la de incentivar las políticas de empleo juvenil, que han estado guardadas en un cajón durante demasiado tiempo. Enterrando la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en este país y como consecuencia de soñar con un proyecto de vida. Ha emprendido una serie de medidas que ha precarizado el trabajo. Las reformas no han sido suficientes porque han reportado precariedad. Cuando han finalizado los intentivos de ocupación, muchos han sido despedidos. Aunque creció el empleo tímidamente en el último año, 9 de cada 10 contratos eran temporales, según el Instituto de Estadística Italiano. Rubén Martínez, Ispan TV, Roba.